Este sábado, David jugará sucio. ¿Por qué le vas a poner una denuncia en tu contra? Por pedirme dinero para seguir construyendo la obra. Una triste verdad. Yo jamás voy a enamorarme de Rogelio Montero. Miguel hablará de más. Mi hermana se firmó un contrato. ¿Cómo que Paula se firmó un contrato? ¿Tú no sabías que no eres el abogado del señor Montero? Pues sí, por eso me parece tan raro. Y la esperanza continúa. Pienso que tú y yo podríamos darnos otra oportunidad. En el maratón de La que no podía amar. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.